Un, dos, tres, un, dos Ya tengo otra en tu lugar Pa' que sufran, pa' que rabies Y te la voy a presentar No se parece a ti Pero te puedo jurar Que es mejor que tú Y hablar Tú no lo puedes negar Ya lo ves, ya acabaré Y que me perdonió Y que me perdonió Y tú Me mandaste al diablo Y yo Por poquito y me mató Pero un día fui con Dios Y no más de ti la hablé Y al final te perdoné Porque nadie te enseñó Y a tu de buen corazón Porque tú no tienes padre Porque tú lo tienes Y arriba México ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y tú Me mandaste al diablo Y yo Por poquito y me mata Pero un día fui con Dios Y no más de ti la veré Y al final te besaré Porque nadie te enseñó Y a tener buen corazón Y a tener buen corazón